Pasamos entonces de tema y rápidamente, si quieren, otra de las noticias así que hemos tenido es lo de la Estrategia Europea para la Física de Partículas, que, bueno, pues se ha actualizado, hemos tenido la noticia estos días de que se ha, creo que, no sé si Alberto, esto es un documento que se va revisando cada año o que hay reuniones para establecer algún tipo de informe, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo reconozco que la parte burocrática de esto no la conozco muy bien, yo creo que esto se debe de revisar cada dos o tres años, no creo que sea cada año, porque es que en realidad... Bueno, en principio os cuento... Ups... Pronti nos lo quiere cantar, pero no puede. Pero Zoom no quiere. Se ha cortado un poco mi conexión. Ahora estás, ahora vuelves a estar. Vale, os cuento, esto fue un lobby del EZER, ¿vale? O sea, sabéis que en Europa todo funciona a base de lobbies y entonces para definir hacia dónde van los dineros es muy importante darle ideas claras y muy precisas a los políticos, es muy, muy importante. Entonces, la ciencia en Europa funciona a base de lobbies, nos guste o nos guste, no es negativo, ¿vale? Es la manera en cómo funciona, ¿no? Entonces, el EZER creó este concepto, la Estrategia Europea de Física de Partículas, un comité específico desde el EZER, esto fue en el año 2006, ¿vale? Y la primera actualización fue en 2013 y la segunda actualización es en 2020 y la tercera será en 2026. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es decidir a nivel mundial qué puede aportar Europa en física de partículas, teniendo en cuenta todos los agentes. Lo que ha decidido aportar Estados Unidos, lo que ha decidido aportar los países asiáticos, Japón, China, India, lo que otros agentes del sistema que se puedan ir incorporando puedan ir aportando. Entonces, la idea es darle muy clarito, muy mascadito a los políticos qué es lo que queremos. Entonces, a lo que se ha publicado ahora es la actualización respecto a lo que se actualizó en 2013. En 2013 sabéis que el futuro del LHC iba por dos posibles líneas. El LHC, como sabéis, va a empezar el año que viene el tercer RAN, la tercera toma de datos, serán como unos tres años, después parará como unos dos años, dos años y medio, y pasará a una siguiente fase. Pues en el año 2013 había dos posibilidades, High Energy y High Luminosity. En 2006 ambas eran prácticamente 50-50. En 2013 casi todo apuntaba a High Luminosity, alta luminosidad, no alta energía. Ahora ya es definitivo, alta luminosidad. O sea, ya se descarta completamente, es una de las cosas que se ha decidido ahora, ¿no? Déjame, Francis, solamente aclarar, la descripción es alta energía, quiere decir que las partículas se aceleran más, van más rápido y tienen más energía. Alta luminosidad quiere decir que tienes más partículas. La misma energía por partículas, pero más partículas. En el punto de colisión tienes paquetes con más partículas y chocan un mayor número de veces, hay mayor número de colisiones por segundo. Entonces los problemas tecnológicos asociados a analizar esos datos son diferentes. Y ahora mismo se ha apostado por High Luminosity. High Luminosity será probablemente para 2026-2027, cuando se iniciará, tendrá tres RANs y acabará alrededor de 2037-2040. ¿Vale? Entonces, sobre 2040 ya el EHC lo cerramos. ¿Vale? Entonces, hay que buscar qué queremos apostar. Entonces, la apuesta puede ser una apuesta tipo estadounidense, abandonamos los grandes colisionadores y nos dedicamos a neutrino, nos dedicamos a otro tipo de física. O la apuesta puede ser continuar con grandes aceleradores. Entonces, lo que se ha decidido ahora, estas fueron reuniones en Granada el año pasado, Granada-España. El año pasado, como en abril. Y el último informe, la redacción final del informe es de enero en Alemania, de enero de este año. Y se publicó lo de Granada en la revista Nature Physics en abril de este año. Y esto de enero se tenía que haber publicado en mayo y se ha publicado en junio. El 19 de junio oficialmente. Entonces, lo que se ha decidido es que seguimos apostando por un gran colisionador en Europa. Es decir, que seguimos apostando porque, tras el LHC, haya lo que llaman el Future, el FCC. El Future Circular Collider. Exactamente. Un colisionador de 100 kilómetros de longitud circular en lugar de los que tiene el LHC, ¿no? Una pregunta. Supongo que ese nombre en algún momento se le cambiará, digo yo. Ah, sí, sí. Bueno, puede, sí. O sea, porque es Future. No se va a llamar siempre el futuro colisionador de no sé qué, porque en algún momento será pasado, digo yo. Sí, se llamará de otra manera, seguro. Entonces, al principio, la idea es imitar la estructura del LHC, ¿vale? O sea, un primer colisionador electrón-positrón. Ya lo digo, esto estaría, si va todo de escándalo, acabaría la construcción sobre el año 2040. Y estaría como unos 10 años colisionando electrones y positrones, y siendo una fábrica de Higgs, y estudiando con mucho detalle los acoplamientos del Higgs a todas las partículas y del Quartzima. Y después pasaríamos al FCC-HH, al FCC-Hadrónico. Colisionaríamos protón contra protón. Eso sería también otros 10, 15 años, y después en mitad habría algunas fases de colisiones de iones, iones pesados, y habría algunas fases de colisiones electrón-protón. Con lo que tendríamos un posible colisionador realmente muy abierto con muchas posibilidades, ¿no? O sea, que sería una cosa muy, muy interesante. Entonces, lo que se recomienda ahora en la nueva estrategia de 2020 es seguir apoyando el diseño de ese colisionador. ¿Vale? O sea, se va a invertir un poquito del dinero del CEM en seguir diseñando este colisionador. Bueno, teniendo en cuenta que... Está súper verde, ¿eh? O sea, quiero decir que... Está súper verde, claro. O sea, no está nada aprobado. Y la idea es que en 2026, sea cuando se apruebe si continuamos con esta idea o no. Es decir, en 2026 continuamos con la idea de este colisionador de 100 kilómetros, entonces habrá que pedir a los políticos que financien la obra civil. Y se iniciaría la obra civil sobre 2027, 2028, depende de cómo fuera el tema político, y tardaría unos 15 años en ser concluida la obra civil. Esto requiere desarrollar unos nuevos imanes superconductores, requiere una enorme cantidad de tecnología. Esto teóricamente va a costar mínimo 21.000 millones de euros, probablemente de, razonablemente, 25.000 millones de euros. Que no es tanto. Para una cosa que va a costar 30 años fabricarla y obtener los resultados. Y decir que no estamos hablando de una cosa para aquí, para mañana. Que no es que metamos los... Esto lo repartes por año y no es tanto dinero. Han dicho que siguen apoyando ese gran colisionador. Por otro lado, desde Europa se sigue apoyando en todo lo que se pueda a la iniciativa de neutrinos y a los experimentos de larga base, a los experimentos que emiten neutrinos en el Fermilab, el experimento DUNE de UNE, y que va a estudiar la oscilación de neutrinos en una mayor longitud de la actual, así como a la iniciativa de neutrinos en Japón. También se apoya desde Europa, se solicita que se siga apoyando esa investigación liderada por los estadounidenses. Se va a seguir apoyando el proyecto japonés de un colisionador lineal, el ILC. Ya se descarta el CLIC, porque había en la iniciativa anterior, en la de 2016, estaba la competencia entre Europa a ser un colisionador lineal, donde está el CER, entre Francia y Suiza, y Japón, que quería ser su colisionador lineal. Ahora lo que se ha decidido es que Europa va a prescindir de hacer un colisionador lineal, una fábrica de Higgs, en Europa, y vamos a apoyar financieramente con investigadores, etc., el proyecto japonés. Y después se mantiene la idea en el aire de que hay que esperar a que mueva ficha a China. Entonces, China prometió, como en el año 2019, que para el año 2023 empezaba la construcción de un colisionador circular de 100 kilómetros, que también va a tener una primera fase de electrón-positrón, pero a menor energía que el europeo, con energías diferentes. Y después va a tener un colisionador de hadrones, que será el SPPC, Superproton, Proton Collider, o algo así, que será también para el orden de 2040. Entonces, en 2026 se decidirá, en función de lo que haya decidido China, si ese futuro colisionador está en Europa o está en China. Entonces, pero que hasta 2026 tenemos que seguir financiando que parte del presupuesto del CER se dedique a diseñar este futuro colisionador. Y nada más, no se ha dicho nada más. O sea, no se ha dicho nada de tipo, vamos a construirlo sí o sí, hay que pedir los dineros, hay que ir como vagabundos a los políticos. No, no, hay que dejar el documento claro a los políticos de que esta es la visión que tenemos, una visión en la que se integra la ciencia de física de partículas a nivel mundial, la física de partículas europea, con todos los demás proyectos que hay en el mundo, se sigue apoyando física de astropartículas, se sigue apoyando todas las conexiones con aplicaciones médicas, biotecnológicas, etc. O sea, el documento sigue manteniendo unas líneas claras de cómo quiere que se reparta la financiación. Pero no se abandona, se abandona el proyecto CLIC, pero no se abandona el proyecto FCC. Y eso es básicamente la gran noticia. Eso, divulgadores como Sabine y Hosenfelder, pues han llevado las manos al cielo y han dicho en la Scientific American que esto es un mal gasto de dinero, que Europa está malgastando el dinero y que cómo va a invertir Europa 21.000 millones de euros en una tontería que no sirve para nada, ¿no? Que no le liquide a cosas más agústiles, ¿no? Cómo financiarle a ella su divulgación. Pero ha habido periódicos, The Guardian, periódicos importantes que han dado también noticias en plan bastante negativo, aunque no tan claramente negativo. Y después, por supuesto, pues los blogs y muchos medios de prensa, tanto estadounidenses como asiáticos, China, etcétera, han comentado noticias un poco como es, ¿no? Que Europa está moviendo sus fichas y que hay que esperar a que los demás agentes muevan las suyas, ¿no? Bueno, yo no tengo mucho que comentar en este sentido. A mí, pues eso, me parece un documento político en el que se dicen cosas que más o menos ya se sabían. No hay ninguna sorpresa. Sería sorprendente, por ejemplo, que hubieran dicho apostamos todo a este futuro colisionador circular y el ILC, el de Japón, ya nos da lo mismo. Eso sería muy sorprendente y habría sido una gran decepción para compañeros míos que están muy involucrados en el ILC y que el ILC ya tiene bastantes problemas con que los japoneses se ponen de perfil y nunca se deciden a decir que sí que se va a hacer. Entonces, no lo sé. A mí, yo siempre he tenido con esto del... He tenido una sensación malvada. No tengo información interna. Esto no hay segundas lecturas, nada por el estilo. Yo, la primera vez que escuché hablar del acelerador este europeo fue inmediatamente después de que los chinos dijeron que querían hacer uno. Entonces, a mí me parece que hay una especie de relación de causa-efecto, ¿no? O sea, hay una potencia que dice que quiere hacer las cosas. El CERN se considera como una especie de, no sé, potencia mundial en este sentido y lo que no quiere es perder su preeminencia con el siguiente gran acelerador colocado a 10.000 kilómetros de donde ellos están. Entonces, dicen, no, no, nosotros también tenemos un acelerador circular. Fíjate qué bonito. Entonces, claro, es que me parece que es un acelerador para el que no hay desarrollo técnico todavía, no hay nada concreto. Pero la sensación es que lo dicen porque los chinos lo han dicho. Y ya está. Porque no hay mucho, quiero decir, no hay papeles técnicos debajo de eso. Hay simplemente, pues, intenciones, movimiento de peones a nivel político y ya está, que a mí personalmente me interesa poco, aunque seguramente sea muy importante y hay que hacerlo igual. Pero a mí, pues, no me hice nada. Bueno, yo no creo que sea por culpa de eso, pero bueno, el chino teóricamente va a llegar a 75 teraelectrón voltios y el europeo llegaría a 100 teraelectrón voltios, ¿no? Arcani Hamed, por ejemplo, gran físico de cuerdas y, bueno, especialista en muchísimas cosas, en holografía, etcétera. Le pidió algo de los chinos, pues, estuvo allí visitando muchas veces que llegaran a los 100 teraelectrón voltios, pero, por lo que parece, no lo ven claro, ¿no? En llegar tanto, ¿no? Pero, aun así, ya te digo, esto es un tema que está aquí en el aire desde hace muchos años y, bueno, por lo menos se va manteniendo. Veremos qué futuro tiene. Pero ya hay diseños de cómo tenía que ser el túnel, ya hay planificaciones del coste económico del túnel, va a ser un túnel de 100 kilómetros, este túnel va a ser por debajo del túnel del AHC, va a ser mucho más complicado, una obra civil mucho más compleja y lo mismo intervienen empresas españolas, constructoras, y gana España un buen dinero si se construye ese túnel. Sí, sí, que yo no estoy en contra del acelerador, o sea, quiero decir, a mí me parece bien porque ya sabéis que yo siempre digo que el expertise tecnológico de fabricar estas máquinas se va a perder si no se hace el siguiente, como pasó con el expertise tecnológico del programa Apolo o con tantísimas otras cosas, ¿no? Entonces, a mí no me parece mal que se haga el acelerador. Creo que la fundamentación científica sería mucho más sólida si el LHC descubrirá física nueva que si el LHC solo descubre el modelo estándar. Eso es así, pero bueno, también hay veces en las que la naturaleza no hace lo que nosotros queremos y la nueva física igual está en otro sitio. Quiero decir, el hecho de que el LHC no descubra nueva física a mí no me parece motivo suficiente para que no se haga el acelerador. Ahora, sobre todo teniendo en cuenta lo que tú has dicho muchas veces, Francis, que es que si quitan el dinero para este acelerador no se lo van a dar a otras cosas de física, se lo van a gastar en otras movidas que no tendrán nada que ver con la ciencia. Entonces, pero vamos, que será porque yo no estoy acostumbrado a los tiempos de política, pero yo cuando me leí este documento no vi nada que no supiera ya y no me parecía un documento significativo. Igual para los políticos es como súper importante porque no están en esto, pero vamos, pues eso.